Hola bienvenidas, buenos días porque ya casi llegan a las 12 también, bienvenidas ahora nos van a estar acompañando a día domingo y estamos a domingo 3 de marzo todavía no sé pero ahorita vamos para afuera, como pueden ver estamos afuera aquí va la dana y allá va la helen con Giovanni ahora llegamos a una family dólar comprando cosas que se ocupan y así están bonitas las uñas pero no me gustan, miren qué bonitas las uñas pero a mí no me gustan dar uñas porque les cambio el pañal a las niñas entonces siento yo que las daré uñas miren hay mucha variedad aquí hay zapatos estos pesan un poquito, pantuflo para el frío calceta esta es tan bonita como para mí ya llevamos un papel por allá lleva más cositas Giovanni hay bóxeres para hombres calzoncitos para niñas ah son centros esos hay mucha variedad de cosas oh miren qué bonito esto esta es muy bonita esta para meter el maquillaje si todo está bonito esto uno de estos quisiera yo mande para que no se los roben lo tienen así mmm aquí hay para lavarse la cara pero está bien caro venimos a ver esto está bueno está bueno porque es ya bien normal oh pero el de libre hey ¿cuánto es esto? que bonito es que bonito es ¿tienes un vaso? miren esa cama que bonito ah este color está bonito hay una mesa hay más mesa por allá está bonita pero la lástima es que no tenemos espacio en la casa esto está súper alto pero está bonito acá ese que nos vamos a llevar o este color no sabemos bueno nos vamos a llevar de este que tiene cinco gavetas pero lo vamos a llevar en color café lo bueno que tiene llave esto este es lo que me gustó viene llave ay que emoción mañana creo que lo van a ir a dejar está bueno el espacio hay un montón de cosas y bueno pero nada más veníamos por el el closet el roperito guardarropa está bonito todo quisiéramos llevarnos todo este también está bonito para la cama cerca de la cama de nosotros deja mami deja 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 mami te van a regañar y bueno pues ese ropero nuevo lo vamos a estar ocupando para las niñas ya venís tu papi lo vamos a estar ocupando para las niñas y el otro viejito lo vamos a agarrar nosotros así que ay estoy emocionada ya eso mañana creo que lo van a ir a dejar ahorita ahí viene el día ahí viene el día eso este mañana mañana lo van a venir a dejar a ir a dejar ay que emoción bueno pues va a haber cambio de planes esto nos vamos a estar llevando tiene uno dos tres cuatro cinco seis con las dos gavetas de pero está bonito también está bonito estaba mejor acá fíjate vamos a ver hola bienvenida ya estamos al otro día estamos al lunes 4 de marzo este yo me levanté temprano porque me quería bañar porque van a ir a dejar ese guardarropa o gabinete ropero no sé a qué hora entonces dije yo me voy a bañar para estar ya me toqué y adelanté algunos quehaceres ya organice las camas ya metí a lavar carga de ropa bueno son más que bien ya que es porque también metí lo de la silla en la niña porque en la mañana estuvo vomitando cuando me estaba bañando yo estaba con ese pendiente de que en mi cabeza decía vamos a vomitar y más que estaba acostada vamos a vomitar y yo no es no voy a estar poder ver no voy a poder ver si ella vomita o no entonces mi miedo de que se vaya a ahogar con su mismo vómito pero no gracias a dios no vomito en lo que yo me estaba bañando ya después cuando estaba poniendo el pantalón ella quería como empezar a vomitar y empezó a vomitar pasó vomitando como algunos 10 minutos vomitando paraba y volvía a vomitar ahorita ya gracias a dios ya se le paró este pero bien ahorita me voy a poner a barrer y atrapear porque el piso está sucio que tengo dos días todo el fin de semana no hice limpieza entonces el piso está bien sucio y también quiero tenerlo limpio cuando vengan esa gente a dejar el gabinete entonces pues sí no creo que vaya a doblar la ropa ahora tengo ropa también que doblar y la ropa que estoy la que voy a lavar el día de ahora no la creo que la vaya a doblar ahora y la vaya a meter en los gabinetes porque aún no sabemos cuál va a ser el de nosotros pero bien eso va a ser más tarde si puedo grabarse los ahora pues se lo voy a poner junto con este vídeo y si el día de ahora no sé si va a venir la enfermera pero veremos pero ahorita me voy a poner a limpiar y hacer algunas cosillas más esto es lo que le estaba lavando a la silla de la niña solamente que yo le quito como el colchoncito que trae de esto porque no lo hago nada más solo el protector y ahorita lo voy a poner para sentarla ¿Qué? 2 3 4 5 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tuve que llamar a la señora ya que ahora mismo me la trajeron para que así no haya más problemas. Y veo, así que se lo van a tener que llevar de regreso porque así no lo queremos. Así que ven chicas, por ahí viene el señor que me va a estar cambiando el gavetero. Me llamó la señora de la tienda diciéndome que el camión ya viene con el otro ropero para que se lleven este. Y este, pues sí, gracias a Dios hoy mismo lo van a estar cambiando. Porque si no lo venían a cambiar ahora, este, yo iba a ir, o bueno, Giovanni iba a ir mañana. Porque mañana va a estar lloviendo, así que él no va a ir a trabajar, entonces va a estar aquí. Así él iba a ver eso. Porque fuimos los dos y la mujer nos vio a los dos, entonces podía ir él o yo. Pero sí, gracias a Dios va a venir ahora. Y pues sí, así guardar eso en la noche o mañana, no sé. Pero sí, yo quería acomodar la ropa temprano. Pero ya que lo importante es que nos van a cambiar el ropero. Allá traen el nuevo ropero. Miren. Allá lo están bajando. meta. Está bien? Sí. Y bueno, pues ahí está ya el ropero Hoy sí ya está bien, miren Ya no tiene la rayita que tenía aquí Ni aquí tampoco Ahorita lo voy a estar poniendo Adentro, lo voy a estar acomodando Miren, en las galletas No son muy anchas Muy hondas, pues hondas Pero Peor es nada, pero vamos a ir a Les quiero mostrar como es que quedó En el cuarto lo puse Adentro también junto con el Con los camas, en el mismo cuarto Donde estamos todos, les quiero mostrar Miren, eso no sé si lo voy a quitar De ahí, porque también de igual manera Este ya está quebrado Hay que aventarlo Ya las gavetas ya no dan para más El que tengo el nuevo en el closet, creo que lo voy a estar sacando Para acá Y voy a estar sacando algunas ropas más que tengo en el closet Y la de las niñas La que tengo aquí de las niñas la voy a estar pasando para acá Y de nosotros acá Aunque este me gusta más como para las niñas Lo único malo Que no me gusta de este ropero Es eso Esto de aquí, bueno Pero veremos Vamos a ver Vamos a ver Este tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco gavetas también Aquí tiene cinco más dos extra pequeñas Pero sí chicas La dana está durmiendo Después que la bañé La bañé a ella Y a la Helen Pero la Helen no se ha dormido Ojalá dana Pero sí Me encantó el roperito Hoy sí tenemos ropero O gavetero No sé cómo le llaman Solamente que me hubiera gustado Que hubiera sido también blanco Pero Giovanni escogió este color Pero no le hace Lo importante es donde guardar la ropa A ver, ¿verdad? Ya estoy acomodando la ropita de las niñas por acá Solamente empezó a poner estas Y aquí todavía no hay nada Todavía Pero voy a estar metiendo esto aquí Son papeles importantes también Y estos paquetes son Este, no quiero mostrar Es de una colaboración Estos creo que los voy a estar enseñando En el siguiente video Este Esperen el siguiente video Para la colaboración de estos Ahorita voy a estar metiendo esta ropa aquí Creo que aquí la dana va a estar travesiando ¿Ata? Ajá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no va a caber aquí la ropa de las niñas Así que me tocó regresarla nuevamente para acá Ni modo Ya está arreglada Así que ahora voy a doblar La que tengo Que la estuve lavando ahora Y meter la de nosotros aquí La que está sin doblar Ya después voy a meter la que ya tengo ya en el closet Así que ahorita nada más la que voy a doblar 1000 аниano ¡Cajatlán! Sucmара Tienó 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 Tien